El próximo va dedicado a Ingeniero White, Mi Pueblo y a todos los huitenses. Mi pueblo nació sin querer, por eso lo tiene historia. Y los que lo vieron hacer, ya perdieron la memoria. Mi pueblo creció sin crecer, con el mar a sus espaldas. Mirando la vida correr, sin pretender alcanzarla. Mi pueblo sueña con tener un destino de grandeza. En tanto, recuerda el ayer, para olvidar su pobreza. Mi pueblo me ha visto llorar, me ha visto reír. Y un día, sin verme, me verá morir, muy cerca de la bahía. Sin verme, me verá morir, muy cerca de la bahía.